¡Como dices! ¡Ay, ay! ¡Ay, bien! ¡Terminando a la farsa! ¡Predicciones es gratis! ¡Aita monta el sol! ¡Adiós, chiquita! ¡Mami! ¡Dominos al dinástico! ¡No! ¡Y el tumalito más ancho! ¡Echo a mi conviccador, ya mira! ¡Predicciones es gratis! ¡No vamos a apoyarle! ¡Encerro al papa! ¡En placa! ¡En niños son dinero! ¡Apoyándose conciente! ¡Acentración para tu hija! ¡Niños son dinero! ¡Ven con ti de la gente! Que el tiempo pasará, se irá y no volverá Venga con mucho sabor Para el socio de la acción a la marihuana Bienvenido Niño latino Y su esposa, su gente Blanco de oro El tiempo pasará, se irá y no volverá Venga con mucho sabor Guitarras Guitarras Bonitas las guitarras Guitarras para el gato que estamos Ventana para la amiga Con mucho pero mucho sabor Yo vivo para poder No te escondas Yo le falta judía Ven, olvidame el ayer El tiempo pasará, se irá y no volverá Ven, busquemos un lugar Pero yo me llamo Yo quiero hablar de amor ¿Dónde está el tránsito? Sí señor Yo quiero hablar de amor Que quiero hablar de amor Del Perú Del Perú por el México Guitarras 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 El Perú El Perú El Perú El Perú Esta noche por mucho, por mucho Esta persona La garrada 100% tiene el punto estético Próximamente 5 Vista a las torres Ven Todo gratis Ayer El tiempo pasará Se irá y no volverá Ven Busquemos un lugar Pero yo me quiero hablar Te quiero hablar de amor Te quiero hablar de amor Vaya para el rato Vaya para el rato Es mandy Es mandy Poder hablar de amor Poder hablar de amor Ay 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 Qué bonito Sonido sobre todo corre Qué bonito Sonido sobre todo corre Qué bonito sensación patilla te saluda tratando de estar puente con los amigos de Prodador el gordas, el diario, el ángel roja, el buscado, el rojo y el gris para tu cabrona el maca y sus monas el río, el río, el río, el río, el río el río, el río, el río ya se van las guitarras, tengo para los dos, hombre Buda, hasta un paro, ¿no? Buda, hasta un paro, si quieras necesitan el ritmo peligroso si quieras si quieras si quieras si quieras diario diario